3, 2, 1, dale Ramón Estoy Ramón, representando al Benidón Con la cañita alrededor Se está presentando la gente de la polla Y después ya se verá el final Todo me da igual Aquí le haga falta que se vaya al hospital Pero aquí vamos a rapear Voy a pasarlo genial El final es inconcluso Cuando entro a rapear solo veo un guloso obtuso Rapan de clown pa' ti Tú quieres verlo en sisa Con mis skills te dejo hasta mudo Tartamudo Mi rap lo meto dentro de un zulo No sale nadie ahí Está esposado cual puto Chulo, no me interesa, primo, sal de aquí Dale Ramón Dices que soy un puto tartamudo Pero tú no te has visto lo gracioso que eres Tú tienes que irte al mano mayor Me ha saltado todo directo Me ha saltado directo Me ha saltado como tú Que yo soy un lunático Más práctico, más técnico Estoy dentro del ático Como cancerbero Tirándose al barro Lo mío no es hip hop Es simplemente hincar los callos Los codos Mi rap no entra y los follos A todo aquel que quiere venir Y pasarme el cañón Paso Yo no quiero levantarte la voz Yo simplemente en la improvisación Daré el más yo ¡Batalló el ruido de esto que! ¡Batalló! ¡Batalló! Gracias.